Quiero que vean de dónde les voy a poner una. Porque esta es mi colección que estoy guardando, que no quiero vender. Pero, miren, déjenme acercarle para que ustedes aprecien lo preciosa que está. Porque yo les digo, todas son preciosas. No crean que van a decir, oh, pues vende lo que no quiere. Las que les puse ahorita de venta son de las que agarré en agosto. Y esta, déjenme ver cuándo agarré esta. Esta también es de agosto, 8 del 2022. Entonces, para mí, son importantes todas. Hay unas que son desde el 2015 y que ni siquiera vendo. Porque ya esas, o sea, vendí la mata madre, nomás dejé un esqueje. Y ahí las tengo hasta que vea qué color es, si ya la quiero vender o quiero reproducir. Algunas no las quiero dejar perder. Aunque yo les diga, no quiero reproducir, de verdad, pues no. Porque está lleno. Pero hay unas que son tan, tan bonitas que antes de venderla yo quiero reproducir un esquejito. Hay unas que no me quiero quedar sin ellas. Que no quiero definitivamente perderlas. Esta, yo no sé si tenga otra o no tenga. Pero esta, la veo poquito similar a esta, miren. Entonces, cuando yo tengo algo similar, pues este, vendo. Como las rojas, las rojas que tengo varias, de diferentes rojos. Es lo que, es lo que más, este, me atrevo a sacar. Y estas, esta es como un poquito más rosa a la orilla. Pero tengo esa otra que es poquito similar. Por eso la voy a poner en venta. Esta, más adelante la voy a poner en venta. Porque ya le corté dos esquejes. Ahí están. Entonces, como ya le voy a sacar esquejes, ya no me voy a quedar sin ella. Más adelante, de aquí a abril, voy a, este, a lo mejor que la voy a poner en venta. A esta, pues no tengo nada que quitarle porque no lleva nada. Pero como tengo la otra similar, la voy a vender. Por esta voy a pedir 50 dólares. Es de mi colección nueva. Así que, sí, esta, si alguien la quiere, cuesta 50 dólares. Y otra vez, para la primera persona que la solicite.